Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos nuevamente con solo soul of héroes empire war y vamos a ver un par de cositas más que no dije en el vídeo anterior, vamos primero a convocar las convocaciones que tenemos gratuitas y ahora iremos al miolo de la cuestión vamos a saltar una pieza de legendario y bien vamos a ir primero a aventura para comentar un par de cosillas y estamos aquí en por ejemplo la fase 2 aunque ya podemos hacer la tercera y como veis en la 2-3 pone gear vale gear son equipos en la 2-5 pone experiencia donde podemos obtener experiencia en la 2-8 pone oro donde podemos obtener mucho más oro que en cualquier otra fase y en las 2-10 pone héroes donde podemos obtener si queremos héroes en este caso sería una de las magas vamos a hacer por ejemplo una de héroes a ver si por casualidad pues la obtenemos lo que sí voy a cambiar voy a cambiar de hecho a la maga y voy a meter un personaje nuevo que me ha tocado ahí de casualidad y hay dos formas de hacerlo vale podemos jugar a la misión normal en start o en repair water repair water lo que va a hacer que lo vamos a ver ahora es que va a hacer fases sucesivamente vamos a entrar sucesivamente en la misma fase varias veces a menos que nosotros toquemos la pantalla esto se puede poner en automático podemos darle a manual podemos quitarle la velocidad y una de las cosas que se me olvidó es esto vale el modo táctica aunque ahora sólo queda un enemigo por ejemplo si dejamos pulsado queda un solo enemigo todos nuestros personajes van a atacar a ese enemigo y ahora en la siguiente que queden más personajes vamos a verlo aquí está perfecto ahora ahí como veis por ejemplo voy a hacer que ataque aquí que ataque aquí y los otros los voy a dejar tal como están y van a atacar a donde hemos ordenado podemos volver a hacerlo como veis por la batalla y cambiar la configuración de ataque y ahora mismo tendríamos 2 a 2 es estrategia en tiempo real como estáis viendo sólo hemos dejado activo lo de rp al bate y también tenemos cargada lo que es la habilidad de nuestra invocación que en este caso es el dragón y el primero que conseguimos yo lo tengo ya en nivel 7 si pulsar al botón que está muy change pues lanzaría una llamarada que haría bastante daño y ahora vais a ver dice toca la pantalla antes de 3 segundos para evitar rp al bate y como veis pues lo vuelve a hacer automáticamente ahora sí lo voy a poner en auto y que vaya más rápido y así pues digamos que es una forma de farmear como veis no hace falta ponerlo en auto ni ponerle más velocidad podéis controlar vosotros la estrategia directamente lo único que en auto tiene la ventaja de que como veis no va a gastar la habilidad de la invocación en este caso del dragón y en él nunca lo único que va a tirar el de las habilidades de nuestros personajes una y otra vez y ahí veis como van lanzando las habilidades van saliendo aquí en la parte izquierda y si como digo no tocará la pantalla durante tres segundos pues lo que haría es volver a realizar ahora como he tocado la pantalla no lo va a volver a hacer y vamos a ver por ejemplo la de oro y vais a ver en comparada con otras fases pues nos va a dar realmente bastante oro vamos a darle a star no le vamos a dar a repear bater repear bater para conseguir y gente cantidad de oro o si estábamos en lo de héroes para conseguir y gente cantidad de fichas de fichas del héroe vamos a hacer que este pegue aquí y este pegue aquí lo dejamos también lo que podemos hacer es tocar como hemos visto antes sobre un personaje enemigo y que todos nuestros personajes ataquen a la vez a ese personaje enemigo como veis estrategia en tiempo real está muy bien muy chetada mola los gráficos están son bastante buenos además que podemos optar por controlar toda la batalla lanzando las habilidades cuando esperamos yo no las estoy lanzando porque el nivel que tienen los personajes esta fase en realidad se la beben vamos a ir al área nuevamente y lo que si vamos a ir a la gear que es otra cosa diferente que debéis saber en este caso solo tenemos desbloqueada esta en la que nos podemos enfrentar pues a un adversario en una misión aparte y lo que necesitamos son llaves tenemos cinco y requiere una y tiene diferentes niveles de dificultad está el normal estar duro y hasta el extremo el extremo nos da mejores cosas nos da mejores premios pero también es difícil no creo que gane pero vamos a entrar para que lo veáis el equipo más fuerte que tengo es este y aquí si utilizaré pues la habilidad de mi guardián en este caso es inel aquí vamos a parar automáticamente cuando aparezca el jefe ahí lo tenemos porque sabiendo lo que pasa en las dos anteriores aparece una pequeña pantera y la tenéis y lo que voy a hacer entonces es pues cargarme a la pantera lo antes posible y aquí si vamos a usar la habilidad de él ahí viene el dragón vamos a ver si con esa pequeña ayuda pues tenemos algo que hacer pero como estáis viendo la vida de mis personajes está bajando ahí lo más grande y no tengo absolutamente nada que hacer ahí estoy bajando y además ha invocado otra pantera de momento en lo que es extremo como que no aquí me está recomendando que suba todo nos vamos a ir a área aquí lo habéis visto eso no es y vamos a ir a retroceder del modo aventura porque una cosa muy buena que tiene este juego es que por ejemplo en los edificios aquí no esto es para recoger sino por ejemplo este vamos a ir obteniendo bonificaciones según el nivel podemos diferente poner diferentes cosas en los edificios y según el nivel pues nos va a dar bonificaciones a nuestros héroes y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pantalla de salen y vamos a entrar en la arena y esto es otra cosa muy buena que tiene este juego que la arena no es automática aquí tenemos la línea defensiva a la cual voy a cambiar porque ahora tengo un personaje mejor que éste vamos a poner vamos a ponerlo ahí está si no queréis perder a la que cura vale pues quitáis uno velo uno de los tanques si tenéis dos por ejemplo si tenéis dos atacantes en vez de dos tanques quita y un atacante y ponéis a luna que cura yo lo voy a poner así de momento le damos ok esa va a ser mi línea defensiva y ahora vamos a combatir por ejemplo contra este que tiene menos poder que yo aquí también nos va a dejar elegir vamos a quitar a luna vamos a poner a medea y vamos a empezar y vaya a ver esto es igual que si fuera en modo aventura lo podéis le quitáis el auto ahora nada más que empiece y podéis controlarlo aquí como veis totalmente vale totalmente vamos a hacer que no él no él ella que vaya ahí y ahora sigue ella y él que peguen ahí vale perfecto vamos usando habilidades y ahí está también podemos pausar en cualquier momento cuando vaya muriendo un héroe y seleccionar objetivos en tiempo real con lo cual un gran puntazo a favor de este juego vale en arena y también tenéis que recoger estas cosillas vale son los puntos por día cada día a las tres aquí lo pone pues se resetea y contra mayor de puntos consigáis mayores recompensas vaya a tener aparte de que vayan a estar obteniendo como veis puntos de la arena que podéis canjear por los diversos objetos los objetos pueden ser para convocar héroes fichas de personajes pueden ser para mejorar equipo o puede ser directamente para forjar equipo nuevo más poderoso nos vamos a ir hacia atrás y también es importante pues ir recogiendo las misiones diarias que vayáis consiguiendo que vayáis logrando en este caso pues me han dado 200 llaves que ya le tengo ahí de sobra no sé para qué quiero tantas llaves también entrar diariamente a la tienda y comprar lo que os interese hay que tener cuidado con el dinero es una forma por ejemplo de los personajes así normalitos de momento que en los que están saliendo ahora mismo pues de irlos obteniendo ahí lo tenemos y nos acabamos de quedar pobres en 7000 de oro con lo cual aquí hay que farmear bastante oro ya os digo en las fases de aventura en las que ponga oro pues le dais caña entráis le dais arregadí y le dais arregadí y si queréis lo dejáis en automático y que os vaya obteniendo oro lo dejáis ahí 200 veces si hace falta hasta que juntéis el oro que necesitáis para ir mejorando a los personajes y he completado otra otra pues diaria y también un archivement lo vamos a recoger ahí está recogido y si llegamos a los puntos requeridos para los cofres grandes pues obtendremos bonificaciones extra aparte de que están los eventos durante cinco días para el nuevo usuario eso son importantes a mí me quedan ahora mismo cuatro días la cosa es ir los obteniendo y pues nos van a dar fichas de personajes entre otras cosas sobre todo rubis que aquí los llaman rubis que puede ser bastante útil es por ejemplo para la ruleta esta que en teoría tu gasta rubis y te da rubis pero te puede dar menos o para este evento del héroe vale que tenemos por ejemplo aquí tenemos una que es gratis así que vamos a hacerla ya que hemos entrado vamos a saltar aquí siempre nos van a dar garantizados fichas de personajes es un evento el evento de capturar al héroe legendario y luego por mil pues obtendremos 10 más una gratis por mil lo cual está muy bien porque es un ciento cincuenta por cien mínimo mínimo vale de lo que cuesta digamos el otro día aparte que según el ranking como estamos viendo aquí pues tendremos ciertas recompensas para ello hay que quedar entre los 10 primeros ya veis dónde estoy yo en el quinto carajo y medio así que como que no tengo esto que lo puedo adquirir vale y ahí está me dan me acaban de dar piezas de leona el siguiente sería en 1500 entre 150 700 1200 y sería son piezas de este héroe legendario así que está este evento activo a aprovecharlo los nuevos usuarios cada vez que juguéis pues y yo creo que irán cambiando de este evento este le queda un día así que si podéis pues aprovecharlo que tengáis mucha suerte este juego es bastante bueno tiene bastantes cosas además que tiene el automático para elegir vale pero podéis hacer absolutamente todo manual plantando vuestra estrategia con lo cual es un rpg en todas reglas y de los buenos os lo recomiendo y bien esto es todo por el vídeo de hoy ya sabéis darle la campanita por si queréis notificaciones de vídeos en concreto de series en concreta si os gusta el canal suscribiros vale y si os gustan los vídeos pues un apoyo con un like pues se agradece muchísimo y para cualquier otra cosa pues en los comentarios o también lo podéis dejar en twitter que me saltan las notificaciones y ahí pues no puedo contestar incluso al momento bien pues ahora sí hasta el próximo vídeo que lo paséis muy bien